El presidente no sólo está desnudo, como dicen muchos en estos días, haciendo una parodia con aquel cuento del rey desnudo. El presidente, sobre todo, está solo, pero no pierde su esencia. Sigue socializando pérdidas y evadiendo responsabilidades. Esto es lo que ha hecho siempre. Otra vez, Macri es el gran evasor, y no estoy hablando de las nuevas jugadas para no pagar la deuda del correo. Hablo de la historia de Macri empresario, que es bastante parecida en algunos puntos a la historia de Macri presidente. Evadir responsabilidades y hacer que las cuentas las paguen otros. Evadió Mauricio Macri responsabilidades durante estos años gracias a la permisiva mirada de quienes hoy se dan cuenta que tienen que ayornar el discurso porque las urnas no solamente le hablaron a aquellos que gobiernan, también le hablaron a sus socios. Y sigue evadiendo responsabilidades con anuncios irresponsables cuyos costos los pagan principalmente las provincias. Lo pagan, en definitiva, los ciudadanos y las ciudadanas. Otros van a pagar esta campaña con escasas chances de ser fructífera, que arrancó cuando todavía Mauricio Macri estaba mal dormido y enojado la semana pasada. El gobierno de Macri aún no se repone del urnazo que recibió el domingo 11 de agosto. La alianza gobernante está absolutamente desorientada, dubitativa. El radicalismo, ¿dónde está? El radicalismo en silencio. Otros socios del poder prestos a llevar a cabo el viraje discursivo que sea necesario para no quedar desubicado en este nuevo contexto. Los héroes del doble discurso ya están listos para barajar y dar de nuevo. Están listos para resetearse y cambiar de discurso. Hay un reacomodamiento después de las PASO. Eso que algunos están llamando una transición y que en cierta manera evidencia la escasa posibilidad de remontar en octubre que tiene Cambiemos. Son optimistas aquellos que aseguran que Mauricio Macri necesita un milagro. Necesita mucho más que un milagro para ganar las elecciones en octubre. El presidente relanzó su campaña dos días del resultado de las PASO, prometiendo y anunciando supuestos alicientes a los sectores que lo rechazaron en las urnas. Pero la campaña la tienen que bancar las provincias. En definitiva, los ciudadanos que van a seguir sufriendo el ajuste en sus regiones. Una suerte de parche que se presenta como un alivio. Saco de las cajas provinciales y municipios que van a tener problemas, por ejemplo, para pagar salarios y para sostener las demandas de las diferentes carteras que se fueron incrementando gracias a la tijera macrista y puso unos pocos pesos por un par de meses en los bolsillos rotos de los trabajadores. Bolsillo donde todo se pierde por esta inflación desmadrada. Las provincias dicen que no quieren pagarle la campaña a Mauricio Macri. Se lo están diciendo. Pagarle la campaña a costas del hambre de sus ciudadanos. Son esta semana las provincias las protagonistas. Durante estos años estuvieron asfixiadas, en cierta manera, muchas veces extorsionadas para acompañar en el Congreso determinadas leyes que quizás no compartían, pero era una moneda de cambio por fondos que les adeudaban, por obras públicas, moneda de cambio para, en definitiva, poder seguir gobernando, pagando los salarios y demás. Pero este año las provincias, desde el mes de febrero, podremos decir que tomaron la aposta cuando empezaron a desdoblar las elecciones y en cada una de esas fechas evidenciaron, por un lado, la debilidad de la alianza gobernante, con muchas internas y con muchos desencuentros más de los que se publicitaron. Pero sobre todo establecieron una suerte de termómetro a la reacción que la ciudadanía tendría ante el ataque constante a sus derechos y su calidad de vida. Macri llegó a las PASO, desgastado producto de esas derrotas sucesivas en los diferentes distritos que finalmente se trasladaron a los resultados de las PASO. Macri no cambió. Macri no es hoy populista y está claro que no está escuchando. Eso que desde hace algunas semanas los líderes de Cambiemos repiten como un mantra. Los escuchamos, escuchamos las urnas, estamos escuchando, es importante la escucha, ¿no? Parece que esa es una de las líneas de la campaña o del nuevo discurso. Está claro que esto no es así. Las medidas arbitrarias demuestran que no es así. La violencia estatal en las calles demuestran que no es así. El discurso de Bullrich, otra vez justificando la violencia, demuestra que no están escuchando nada. Solo se trata de un intento de supervivencia en el poder. Durante todo su mandato, todo su mandato, Macri destrozó, minimizó y despreció cualquier posibilidad de diálogo con las provincias. ¿Por qué cambiaría ahora? El federalismo es algo que se enuncia, pero que se practica pocas veces. Y las fotos que dejan la semana dicen mucho más que las palabras. Por un lado, 19 provincias juntas, preparadas para actuar en la justicia por este ajuste brutal en sus arcas, producto de estas medidas anunciadas por Mauricio Macri. Macri finalmente logra algo parecido a cerrar la grieta. Logró que todas las provincias se unan, o la mayoría de ellas. Y este reclamo tiene vía judicial, legislativa y vía política. Y la otra foto, que es la contraparte, es la de Mauricio Macri y su gabinete con los gobernadores de Cambiemos. Así se la anunció, así se la tituló. Y es una foto donde hay más funcionarios que gobernadores. Hay solo tres gobernadores. Falta uno. Falta Cornejo. Cornejo quiere estar lo más lejos posible de Mauricio Macri. Porque no quiere que la cercanía de la imagen presidencial le pase factura en las elecciones que se van a celebrar en Mendoza el próximo 29 de septiembre. Y en esa foto está también Pichetto. ¿Qué será del futuro político de Pichetto, no? Un futuro político incierto después de cruzarse de vereda y aliarse con Macri. Este hombre que supuestamente era el nexo con las provincias. Él venía a garantizar el diálogo con las provincias. Es esa foto el final, la crónica de un final que estaba anunciado. Además de lograr siempre que otro pague sus cuentas, el presidente acostumbra además a socializar las pérdidas. Y en este caso quiere socializar la derrota electoral. Necesita, demanda encarecidamente que aparezca Alberto. Si es posible también que aparezca Cristina. Que hable. Que se sienten en su mesa. Que le atiendan el teléfono. Que asuman los costos políticos. Que le den chances de remontar la campaña. Macri se quedó solo y busca socios para la debacle inmensa que está dejando antes de irse. Faltan 11 semanas para las elecciones de octubre. Es una eternidad para este gobierno errático. Tan errático que parece estar preparando el anuncio de medidas para aliviar el desastre que resultó de sus propias medidas anunciadas hace 10 días. Imaginen eso. Suena medio loco pero es así. Está pensando medidas para contrarrestar el resultado de las medidas que anunció después de las elecciones. Complejo. Un gobierno saliente que confundido revisa y discute internamente qué hizo mal durante la campaña. Cuando en realidad debería revisar sus políticas de gobierno.